Vino de mí, salió del fondo. Yo soy César Angulo, conocido como Perro Azul. Soy poeta y gestor sociocultural costarricense. Tengo la oportunidad de dirigir también, de coproducir con el O.S. Pario, la hermosa puerta y ventana de la poesía latinoamericana, Poetas a la Carta. Mi nombre es Denis Ávila Vargas, soy escritor y junto a Paola Valverde Alier, fundador del proyecto Rayuela Lobo Este Pario. Entendimos que, pues sí es cierto, había que vender comida, había que vender licor, cervezas, pero nos dijimos a nosotros mismos vamos a llegar más lejos. Por eso creímos que cualquier manifestación poética, cualquier manifestación de la palabra, de la poesía, teníamos que mostrarla, teníamos que crear una plataforma y ahí es donde nace Poetas a la Carta. Mi nombre es Paola Valverde Alier, soy escritora y desde hace 10 años estoy trabajando en estos dos proyectos, Rayuela y el Lobo Este Pario. Poetas a la Carta nace como una necesidad de unificar el mensaje de todo lo que veníamos trabajando. Hemos hecho muchísimas actividades de poesía, por ejemplo, hemos hecho micrófonos abiertos donde muchas personas se han presentado por primera vez. En aquí sangrado, en aquí derrotado, en aquí victorioso, en aquí ingenioso esfuerzo. Entonces Poetas a la Carta ya tiene no sé cuántos recitales, como más de 15, más de 100 poetas han pasado por acá y esto pues nos alegra mucho porque tanto la administración del Lobo Este Pario como Casa Palabra y Arte por la Paz pues tenemos esa vocación, ¿verdad?, de proponer, de incentivar, de sembrar la semillita para que usted, ¿verdad?, si le gusta la palabra, pues tenga un espacio donde exponer su trabajo. Y a Poetas a la Carta pues han venido muchísimos poetas, no solo nacionales, sino también internacionales. Es un espacio esperado todos los meses. La puerta cortó a una pared sin puerta, la puerta negra que sale sobrando. Está la puerta que tocaba Zimmerman a las puertas de un oscuro cielo. Estar acá escuchando a un poeta de la categoría de Ledo Ivo o estar aquí escuchando poesía recitada en árabe, en ruso y en japonés todo en una misma noche. Siempre tuvimos claro que sería el bar de la poesía. Yo no sé si sea exclusivo el bar de los poetas. Por supuesto, los poetas son de nuestros, es un público permanente, pero más allá del bar de los poetas es el bar de la poesía. O el restaurante o el bar de la poesía. A mi edad no quiero cargar pulpas ni arrepentimientos, ni que apuesten por mis estados aníricos como tabúes malditos. Tampoco que me destierren de lo que he sido y alcanzar como los viejos poetas con una copa en la mano. En la poesía en particular creo que ningún otro lugar se ha dedicado con tanto amor y con tanta consistencia en que el espacio sea un referente y un lugar donde uno puede crecer como poeta, compartir como poeta, darse a conocer. Tener talleres con escritores de primera categoría de todas partes del mundo. Otros aparecerán en tus sueños, diablos con cadenas, compañeros de peregrinajes. Sus apariciones serán para casuales encuentros. Simplemente Poetas a la Carta es un espacio donde podemos reunirnos y compartir todo, todo, todo lo que deseamos exponer. Y es una ventana para cada uno de los poetas y escritores. También ha habido gente que se tira la narrativa, pero sí muy contentos por haber logrado mantener hasta la fecha este hermoso recital. Y nada, que se acerquen, que pierdan el miedo, que la poesía no es inaccesible. O sea, que realmente tenemos un público muy lindo para la poesía, que van a conocer personas maravillosas, tanto los escritores como las personas que vienen a este lugar, a esta casa, a lobo de este pario. Entonces el lobo de este pario nos ha dado la oportunidad de convocar a muchísimos autores y autoras. Y ello nos llena de alegría, de satisfacción, porque definitivamente Poetas a la Carta ha sido una vitrina para honrar lo más sagrado que tenemos los poetas, que es esa relación con la palabra.